Y si te dijera que ese lugar está a tu alcance, lo único que debes hacer es entregarle tu deseo. Juan Pablo Reyes Lancaster Jones, mexicano en Disney, nosotros súper orgullosos. Y más de poder platicar de este proyecto que nos tiene muy emocionados por la celebración de los 100 años de Walt Disney Animation Studios. Oye, al ser la película de la celebración de los 100 años, me imagino que es mucha responsabilidad. Y sobre todo abarcar tantas generaciones. Pues es algo muy emotivo, ¿no? Y sí, es mucha responsabilidad. Es un poquito de las dos. Es la emoción y la responsabilidad. Y todos los que estuvimos involucrados en este proyecto, para nosotros es como una carta de amor a Disney. Porque nosotros también crecimos con estas películas y las amamos. Y queríamos hacer algo que significara algo especial, filosófico y que tuviera el ADN de lo que es Disney, ¿no? En su esencia. Desglózanos precisamente el ADN de Wish. ¿Cómo es que llega a la esencia de tantos clásicos? Tantas referencias, pero al mismo tiempo con la tecnología con la que siempre está innovando la empresa. Sí, bueno, y una de las frases más famosas de Walt era, keep moving forward, ¿no? Y eso es lo que esperamos, estamos haciendo con Wish. Donde obviamente es una película que celebra las películas de los 30s y 40s. Y películas como Blancanieves y Pinocho que tenían este look con los backgrounds de acuarela. Que lo trajimos a Wish, pero al mismo tiempo también innovando y tratando de encontrar un estilo nuevo y diferente y fresco que te provoque sentimientos nuevos. En la película hay muchísimas referencias a tantas historias que nos han hecho soñar, con las que crecimos, con las que nos inspiramos. ¿Consideras que tenemos que tener un contexto que deberíamos de ver ciertas referencias para poderlas entender o simplemente dejarnos llevar? Bueno, yo creo que pueden hacer las dos, ¿no? Yo creo que se pueden dejar llevar. No está de más ver todos los 61 clásicos que vienen antes de Disney, antes de ir a ver la película. Yo creo que sí hay muchas referencias. Algunas son más directas que otras. Hay referencias directas, pero también hay referencias donde simplemente es el regreso del villano. O cuestiones como que sea un musical y que celebre estos estilos de canciones que conocemos muy bien, que esperamos de una película como Disney. Y sí hay referencias directas también para que la gente las encuentre. ¿Cuál es tu favorita? Sin darnos como tanto spoiler, pero es que ha de haber sido difícil seleccionarlas. Es el momento de ponerlas, ¿no? Bueno, una de mis referencias favoritas es en el diseño del personaje de Estrella. Si te fijas, es un personaje sencillo, como Mickey Mouse. Entonces, si ves el personaje de la Estrella, tiene la mascarita, que es muy similar a la mascarita de Mickey. Y hay muchísimas más así. O sea, podría ser como un Heiden Mickey, de los que encontramos en todas partes. Y tal vez haya otros. Pero no, pero Estrella fue un diseño que se inspiró un poquito en lo que era Mickey en mi pasado. Juan Pablo, ¿cómo ha sido el proceso y el aprendizaje y además el aporte que tú das como un mexicano formando parte de un proyecto tan a la cabeza, tan desde este punto de dirección? Y además el reto más grande al que te has enfrentado en esta producción. Bueno, el rol de un productor es apoyar a los creativos, ¿no? Y es trabajar con los guionistas y con los directores a encontrar y a desarrollar la historia. Es un proceso ardo y también es mucho de resolver problemas, ¿no? Y cada día es diferente y cada día es una aventura. Pero aquí estamos y todos los retos son inspiradores a su manera, ¿no? Porque te ayudan a que la película se convierta en lo que es hoy, ¿no? Y hay un momento en el que la historia y la película te dicen lo que quieres ser. Entonces es ese momento de eureka, ¿no? Donde todos empezamos a entender lo que la película nos está comunicando a nosotros. Ahora, ¿cuál crees que hubiese sido el deseo más grande de Walt Disney para este momento? Para esta celebración de los 100 años y para esta película. Bueno, yo creo que el deseo más grande de él es que Disney siga siendo un vehículo de esperanza y de alegría. Y que la esencia continúe mientras podemos seguir moviéndonos hacia la modernidad, ¿no? Y es exactamente lo que yo espero que esté haciendo nuestra película, ¿no? Que es una película que la gente va a gozar, la gente va a cantar y al mismo tiempo celebrarlo el pasado de Walt, ¿no? Muchas de las inspiraciones también vienen de cuando él era niño, que veía esos cuentos de hadas. Y esas ilustraciones fueron de las inspiraciones para el look de la película. Él también soñaba en Marceline Missouri de niño, en un árbol que le decía que era su árbol de los sueños, que fue una inspiración para el árbol de Asha. ¿Y cuál es el deseo más grande de Juan Pablo en este momento? Mi deseo más grande es que todos vayan a ver Wish en el Cine. Y esto es verdad, porque es una película en la que hemos puesto nuestro corazón y queremos compartirla con todos. Juan Pablo, y yo para finalizar, ¿cuál es la parte más divertida, la más inspiradora y la más difícil de esta realización? La parte más divertida para mí es el proceso de encontrar los personajes y el diseño de personajes y estar en el cuarto en donde las cosas suceden cuando se está originando un ser que luego va a significar muchas cosas para tantas personas y se va a convertir en el mejor amigo o amiga de un niño. Para mí esa es mi cosa favorita. La cosa más difícil siempre es encontrar la historia y hacer la mejor versión que se pueda. En nuestras películas tenemos un proceso arduo donde intentamos e intentamos cosas hasta que encontramos la versión correcta. Y aquí estamos, ¿no? ¿Te gustaría hacerle la invitación a la gente de Radio Disney a que disfrute de Wish? ¡Absolutamente! Por favor, vayan a ver la película en cines. Va a estar exclusivamente ahí por tiempo prolongado, empezando el 23 de noviembre. Esta película fue hecha para verse en la pantalla grande y no se la pueden perder.